Estamos en tiempo para presentar las variables meteorológicas y para ello le damos la bienvenida a la doctora Miriam Teresita. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Giselle. Pues hablar del calor es casi ya una constante en nuestro noticiero. El mes de agosto continuarán, por supuesto, me imagino, estas altas temperaturas que incluso se sienten en las madrugadas. Sí, efectivamente, julio se comportó muy cálido, pero agosto también es el mes más cálido y, por supuesto, que las temperaturas máximas están entre 32, 35 grados Celsius e incluso se reportan valores superiores hacia zonas del interior, pero no solamente, te comentaba, que las máximas durante la tarde, sino también las temperaturas mínimas durante la madrugada se han comportado muy cálidas. Este día, o sea, hoy, se reportaron ocho estaciones meteorológicas con valores de temperatura mínima por encima de los 26 grados Celsius. Es una temperatura muy elevada para una madrugada, ¿verdad? Exactamente. Superior, que se siente de verdad mucho calor durante la madrugada. Bueno, pues la dejamos entonces con todos los detalles del segmento del tiempo. Gracias. Bueno, efectivamente, hoy hemos tenido también alguna actividad... El país con la presencia de esta onda tropical que transita por los mares al sur de la mitad oriental del país, pero también tenemos una vaguada que se extiende hacia la región central, que ambas han interactuado y se ha incentivado la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que ha llegado a ser fuerte en algunas localidades, como se puede apreciar en esta imagen más ampliada. Pero también tenemos actividad de chubascos y tormentas eléctricas en el occidente del país y para mañana la onda tropical estará transitando hacia el oeste, al sur de la mitad occidental de nuestro territorio. Por eso se pronostica para mañana un amanecer con poca nubosidad a lo largo de todo el territorio y desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior, principalmente en el interior y sur, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más aislados en el resto del archipiélago. Y en cuanto a la madrugada, las temperaturas mínimas estarán entre 23 y 26 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras, y el día será nuevamente caluroso, con temperaturas máximas en la tarde de 32 y hasta 35 grados Celsius, pueden haber valores superiores hacia zonas del interior. En cuanto a los vientos, pues soplarán variables débiles y se impondrá el régimen de brisas en horas de la tarde hasta 20 kilómetros por hora. Se mantendrá el poco oleaje en ambos litorales orientales y habrá mar tranquila en el resto de nuestras costas. Para los próximos tres días se mantiene alguna probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas a lo largo de todo el país, debido al paso de las ondas tropicales, que también interactúan con las bajas superiores e incentivan los procesos de precipitación, principalmente en horas de la tarde. Las temperaturas extremas se mantienen elevadas y con poca variación, máximas de 34 y hasta 35 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día.